El pie de corongo El pie de corongo El pie de corongo No cuentes a nadie Es que no me quiere ser No cuentes a nadie Es que no me quiere ser Si a mí me preguntan Diré que volverá Si a mí me preguntan Diré que volverá Hoy mañana se acabarán Corongo Plaza Pasearina Hoy mañana se acabarán Corongo Plaza Pasearina Corongo Plaza Paseomina Corongo Plaza Pasearina Cholita Cholita